La Mega Mezcla, La Mega Mezcla, con Leo Nation, 97.9 La Mega Quiero hacerte el amor, y tú te alejas Quiero besar tus labios, y me esquivas Si te acaricio el cuerpo, estás muy tensa Y cuando llego al cuello, no me dejas Quiero hacerte el amor, sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu timidez Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor, mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va, ya no regresa Quiero hacerte el amor, sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu timidez Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor, mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va, ya no regresa Quiero hacerte el amor, quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor Sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor, mil cosas nuevas Dices que vives como en una celda bien domada Que junto a él, tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú Pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después que ando tocada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Siempre te vas Siempre te vas con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Si te azoto toda tu piel Vuelves con él otra vez Vuelvo a nacer Tantos años vividos, perdidos, pasaron Eso fue ayer Entre nubes oscuras estuve cautivo Más de una vez Y es que hoy me di cuenta Que importante es la vida Y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Hoy comprendo lo errado que estaba Pero eso fue ayer Cuando anduve perdido por malos caminos Una y otra vez Y es que hoy me di cuenta Que importante es la vida Y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Ajá Y vuelvo Con el caballito Vuelvo a nacer Cada día que pasa Recuerdo el pasado Pero eso fue ayer Cuando anduve perdido Por malos caminos Más de una vez Pero hoy me di cuenta Que importante es la vida Y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Y sigo con el caballito Ok Vuelvo a nacer Cuando nadie creía Cuando ya no existía ni esperanza ni fe Yo desperté Vuelvo a nacer Vuelvo a nacer Con milagro divino Me encontré ya el camino Y desperté Cuando ya no existía ni fe Ni esperanza Yo desperté Con milagro divino Me encontré ya el camino Y desperté Y desperté Hoy me di cuenta Que linda es la vida La disfrutaré Con milagro divino Me encontré ya el camino Y desperté Gracias te doy Dios mío Y gracias Veadera Que vas de puerta en puerta Buscando quien te quiera Veadera Flor machita y desgrillada Que has perdido tu belleza Sin dejar la primavera Viajera Hoy refleas en tu rostro Huellas de un triste pasado Por vivir a tu manera Entregándole a cualquiera Tus caricias pasajeras Sin sentir ningún amor Viajera Hoy te miro con gran pena Te acompaña por doquiera El beso de un gran dolor Ni la sombra te parece De lo que fuiste de un día Hoy te tengo con pasión Hoy dame mi amor Viajera Hoy siento por ti la pena Flor machita y desgrillada Que has perdido tu belleza Viajera Viajera Hoy siento por ti la pena Cada vez que yo te miro Que pena me da mirarte mi nena Viajera Hoy siento por ti la pena Sufrimiento y soledad Sufrimiento y soledad En tu vida Si eso es lo que te espera Viajera Viajera Hoy siento por ti la pena Viajera Entregándole a cualquiera Tus caricias Mira pasajeras Viajera Hoy siento por ti la pena Me expreso mi compasión Por tu condición Y ya no te quiero viajera Viajera Hoy siento por ti la pena Viajera No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me muerto un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla Leo Nation No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar No se da ni cuenta Que le he concedido Los cálidos besos Que no me ha pedido Que en mis noches Triste en desiertas Te sueño En loco deseo Me siento su dueño No se da ni cuenta Que ella le he gozado Porque ha sido mía Sin haberla amado Que es su alma fría La que me atormenta Que ve que me muero Y no se da cuenta Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos En la inensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad La miro de lejos En mi cobardía Pero yo sé lo que soy El dueño suyo En la realidad En la vida Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad Y no se da cuenta De mi amor por ella Aunque sea para mí Igual que la única estrella Que bella Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad Me paso noches enteras Pensando en que la he gozado Con alma y al cuerpo entero Cuanto amor Nos hemos dado Esta cobardía Esta cobardía De mi amor por ella Mi amor por ella Hace que la vea Como una estrella En la inensidad La mega mezcla La mega mezcla La mega mezcla Con Leo Nation Y mi amor por ella Y mi amor aumenta más La mega mezcla 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 Que cuando me separo de su lado no vivo Cada día intenta mi querer Por amor a esa mujer Cada vez que yo la trato de olvidar En ella yo pienso más Cada día intenta mi querer Por amor a esa mujer Y cómo lo hace Y cómo lo hace Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Que bien vive ese señor Que bien vive esa señora Sin ver a bajar se mantiene Y visten muy a la moda Y pregunto ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Él viaja siempre por aire Y ella por el mar también Él tiene carro francés Y ella lo tiene también ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Patacionan en Europa Y habla pa' de bufrancés Ella duerme hasta las doce Y él se levanta a las doce Y él se levanta a las doce Y él se levanta a las doce Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted Sepa usted Y él se levanta a las doce Con amores de mil cien Juegan toditos los juegos Y siempre dan cuatro y tres Y preguntó ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Sepa usted La colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcarada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Me extraña aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Mi libertad Bajo el parrol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda A celebrar Mi libertad Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Bajo el parrol del pueblo Quiero conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de abarrotes Bailando sobre mi cama ¡Cachimba! La Megamezcla con Leo Nation La Megamezcla con Leo Nation Noventa y siete punto nueve la Mega Si me dicen que yo me estoy corrando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Si te dicen que yo me estoy curando Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan que vivo fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Que a veces me da Vamos a seguir disfrutando Ahora sí Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la única estrella La colección de mil sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscate los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombie llegara a tu lado Bailando Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Bailando Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan bailando Vamos marcando tu amor Vamos marcando tu y yo del amor El compás Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Y todo comenzó Bailando Bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando Bailando Para que yo como un zombi en mi china Llegar a tu lado Que, 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 que Leo Nation Que rigura Si Si supieras las locuras que pienso yo mirándote Cada cosa que me asusta que invento yo mirándote Cuando pasas y me ignoras mis ojos te devoran sin pena y en total Y yo tengo mi venganza así mirando nada más Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote te puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lograndote Y todo así mirándote Si supieras que momentos vivo yo mirándote La de besos y caricias que te doy mirándote Tú que vas en diferente y yo como un demente soñando soy feliz Y hasta cuando pueda verte al fin mirándome tú a mí Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote te puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lograndote Y todo así mirándote Mirándote puede correr mi mente a donde estás Mirándote te puede mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lograndote Y todo así mirándote Mirándote y loco deseándote 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 Mirándote, a ti nada más Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Si tú supieras las locuras que pienso mujer, mirándote Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Puedo besarte y puedo tenerte, en mis sueños soy feliz Puede correr mi mente a donde estás, mirándote Solo de mirarte me vuelves loco y te amo un poquito a pagar Mirándote, a ti nada más Tienes los ojos del amor y tu mirada Trae un matiz angelical, tan descarada Tienes el rostro del amor, tan inocente Pero te vuelves un volcán, tan de repente Te lanzas sobre mí, me tomas por un terror Y soy feliz así, así te quiero Tú eres un amor y un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomo por un terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio y un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tú eres un demonio y un peraje de mujer Tú eres quien me quema cada amanecer Después de arrebatarme el sueño, cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti, me vuelvo nada Tú eres tú Tú eres tú La que me quema cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mis sueños Tú eres tú La adicción que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada Música Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote 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 Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirme en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Y me quema la memoria de tu abrazo Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Mira que irónica Es la vida ¿O me deseas con la misma intensidad? Con que rodábamos Amándonos en la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías Tú me decías No sé cómo Pero por dónde Puedes lograr Tener dinero Viajes Lujos Y un carro Para vaciar Y que contraste La opulencia En ese hombre Que te da Lo que deseas más No llena Lo que yo Sí sé llenar En ese que te brinda Estabilidad Económica Y siempre te complace En tus caprichos materiales Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que creció A volar Es enseñar De saciar Lo que el dinero No puede llenar Mira que irrónica Es la vida Hoy nuevamente Juntos aquí En el mismo motel Donde rompimos Beso a beso La inocencia De la cama Se empapó De tu niñez Tus ambiciones Finos Finos Y restaurante Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar Lo que soñé Es evidencia Progresado Ahora vuelve Sacarte Más tu riqueza No ha llenado El vacío Que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece Va por la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Vaya titi Y es así Esto es un peligro ¿Cómo? Pero es divino El sabor De lo prohibido Mamita linda Es amarte Esto es un peligro Pero es divino Él jamás podrá llenar Lo que en tus ansias De mujer Deseas Esto es un peligro Pero es divino Lo que el dinero No puede Conmigo además Tú lo tienes Oye mamita Te fuiste con ese Que tiene dinero Más sin embargo El mamito rico Ese soy yo Ok Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponerme Desde el principio Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía Que tú Serías capaz De traicionarme Capaz De engañarme Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Mujer Mujer Que estoy Que estoy Que estoy Llegando De todo Estoy Palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste De tu cuerpo Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si Si yo Si yo Te adoro Yo Te busqué Entre mil Mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste Un papel De gran actriz Si ya Se acabó La familia Terminó Ya te quité La máscara Que tanto Yo quería Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces El amor Desnuda Tu mujer Que estoy Viblando Todo Estoy Palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Eres Otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero que rico Desnúdate 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 Mujer Porque así Yo te quiero ver Desnúdate Mujer Desnúdate Así Te quiero ver Yo te busqué Entre miles De mujeres Pero mamita Ya te encontré Llegó la hora De amar Por fin Llegó la hora Esperada Llegó la hora De hundirme allí Sobre tu arena mojada De atravesar la frontera Que une la vida Y el sueño Quiero descargar tus mareas Al convertirme en tu dueño Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión De volcar Que llevo dentro Llegó la hora De amar Por fin Llegó un momento Más bello Y con un beso Podré por fin Y desnudando tu cuerpo Para quedar frente a frente Y arrebatarte la calma Mientras mis manos se pierden Rumbo sur por tu espalda Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión De volcán Que llevo dentro Que llevo dentro Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión ¿Verdad? ¿Verdad? Que une la vida Y el sueño Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión De volcán Que llevo por dentro Para darte fuego Para darte fuego Para darte fuego Tú con él El tiempo corre Sospechaba Sospechaba terminar Después fue tarde Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Leo Nation Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre Lo perdí A un recuerdo romántico Que viviste conmigo Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Lo con él Todo fue un juego Que estuviste conmigo Lo con él Pero en este juego Yo me enamoré Lo con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Lo con él Pero te lo juro Mamita desperté Que se mueran Tan sincero Tan sincero y bonito No lo rompe nadie Es verdad Que es así Que se mueran Te envidia y de celos Que nunca la mató De veras Este amor Que es la gloria Del cielo No lo dice nadie Es verdad Que es así Dilo tú Dilo tú Grita fuerte Lo mucho Que me amas Que se enteren Que no hablo mentiras Dilo tú Ay Dilo tú Que se llene Tu pecho De orgullo Al sentir Que mi amor Es tan tuyo Que se mueran Te envidia y de celos Los que nunca han amado De veras Este amor Que es la gloria Del cielo No lo vive nadie Es verdad Que es así Que se mueran Te envidia y de celos Que critiquen La forma De amarnos Este amor Tan sincero Y bonito No lo rompe nadie Si es verdad Que es así Grita fuerte Lo mucho Que me amas Mamita Que se enteren Que no hablo mentiras Oye Grita fuerte Lo mucho Que me amas Que se enteren Que tú eres Mi vida Grita fuerte Lo mucho Que me amas Mamita Que se enteren Que no hablo mentiras Gritan a los cuatro Viento Que tú eres Mi consentida Que este amor Es tan bonito No lo matará La envidia Grita fuerte Lo mucho Que me amas Mamita Pero mamita No hablo mentiras La mega mezcla Con Leo Con Leo Con Leo Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero iba sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con cerrar tu vida En terminarte Tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú que me fuiste De mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé Destrotado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminal De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida Pero ay Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye negro Ahora sigue dando vueltas Verdad que no consigue Ahí Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que así te daba Todita mi lana Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Te vi pasar Como una ave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo Oye mamá Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Con Leo Nation 97.9 La Mega 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 Gracias. 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 Gracias.